Esta es la última información. Acaban hace instantes de reabrir la carretera central, que hay que recordar, desde esta tarde estuvo cerrada luego de la caída de un nuevo huaico. En el panorama, precisamente en la zona, está Calú Montoya. Así es, esta es una excelente noticia para los conductores de vehículos de carga pesada. Al fin se reabrió la carretera central en estos momentos a la altura del paradero Inca Kola y el paradero Rayito de Sol. Con esta información iniciamos 90 Noche. Con lo que nos ha preocupado, la situación de los huaicos. ¿Qué les parece si repasemos juntos nuestros titulares? Las autoridades y la población están en alerta máxima ante la temporada de huaicos que generan estragos en todo el país. Vías bloqueadas, casas y negocios destruidos, personas heridas, viene siendo el saldo de la inclemencia de la naturaleza. En otras notas, la Fiscalía considera que existe riesgo de fuga en el caso de Nadine Heredia. El representante del Ministerio Público asegura que una prima de la ex primera dama tiene permiso notarial para viajar con sus tres hijas. Y fueron archivados las denuncias por abuso de menores contra el fundador del sodalicio, Luis Figari. La justicia argumentó que las presuntas víctimas no se presentaron a declarar. Y atención, porque otro banco fue asaltado en pleno corazón de Gamarra. Delincuentes armados ingresaron y en solo minutos robaron más de 50 mil soles. ¿Y cómo está la situación con los huaicos? Calú Montoya se encuentra desde ayer en la zona del desastre y no se amplía. Calú. Así es, en estos momentos estamos avanzando por la carretera central. Nos encontrábamos en el kilómetro 35 y vamos en dirección hacia Santa Eulalia. Justamente a la altura, como les decíamos, del paradero Rayito de Sol y el paradero Incacola. Esta tarde se registraron nuevos deslizamientos, nuevos huaicos que esta vez han azotado la zona de Chosica. Y que han alertado a todos los pobladores. Zonas que recordemos, el año pasado también sufrieron gestos huaicos. Y ahora la gente, bueno, al parecer ha estado más preparada. Habían colocado lo que es costales, digamos, de arena para poder resistir y poder desviar el agua. El detalle es que ha venido con muchísima fuerza y la gente estaba muy asustada. Nosotros hemos estado justamente en el momento exacto de este huaico porque estábamos transportándonos por la carretera central en nuestro vehículo cuando pasó esto. Vamos a ver la nota que hemos preparado para ustedes. Tres y veintiséis de la tarde y en estos momentos estamos en el paradero Incacola viviendo nosotros, observando en vivo cómo es que inician nuevamente estos huaicos en la zona, esta vez de Chosica. La gente está asustada, están colocados todos detrás de estas especies de muros que ellos han construido que son sacos de arena justamente para poder soportar la fuerza de estos huaicos que continúan discurriendo. Cuando vemos desde aquí que hay un grupo de personas, por ejemplo, que están en sus viviendas atrapados, no pueden salir y en estos momentos podemos observar que no hay ningún tipo de ayuda. En estos momentos como un padre en la parte posterior está con su pequeña en brazos y está tratando de cruzar este huaico arriesgando su vida. Estamos viendo en este momento que hay deslizamiento del lodo, sin embargo, todavía no vemos, no vemos que están cayendo las grandes piedras que vimos, por ejemplo, el año pasado. Pero vi que están soportando. Claro, miren, miren, están colando, ¿ve? Están colocados en la parte. Nos ha ayudado bastante esto. Ahí sí. Estamos viendo que hay gente, por ejemplo, como ese señor que está tratando de apoyar con esta lámpara, estaba removiendo el lodo, las piedras, la situación en Chosica, la situación en Santa Eulalia, se viene complicando cada vez más. Al parecer, las obras que realizaron hoy día con los vehículos que trajo el ministro de Transportes y Comunicaciones no han sido suficientes con la madre naturaleza. No se puede jugar. Y miren, continúa la lluvia. Ya no sabemos en qué va a terminar todo esto. Bueno, Galo, en tu nota ha sido claro que las labores de prevención, como que muchas no han sido, porque el huayco ha pasado por donde ha querido. ¿Qué se espera para mañana? Bueno, contarte, en estos momentos acabamos nosotros ya de llegar a la zona de rayito de sol que veíamos nosotros en el informe, cómo es que venía siendo azotado por estos huaycos. Y vamos, por favor, nosotros a bajar con nuestro camarógrafo para mostrarles al instante qué es lo que viene ocurriendo en estos momentos, por qué es que ya se ha reabierto la carretera y podemos observar rápidamente la presencia de maquinaria pesada. Y, bueno, toda esta zona, como les mostrábamos en el informe, en toda esta zona veíamos el agua, las piedras, el lodo que ya han sido limpiados, ha sido removido y esto ha permitido que los vehículos de carga pesada puedan al fin avanzar y se reabra la carretera central luego de varias horas. Hablamos de casi las 3 de la tarde cuando empezó esta lluvia y empezó también el huayco. Y, bueno, ahora vemos que ahora ya se ha permitido, pues, como decimos, la circulación tanto de vehículos de carga pesada como los vehículos menores. Lo que estamos esperando nosotros es que también se pueda dar un informe por parte de la municipalidad para ver cuántas viviendas han sido afectadas. Ahora ya no solo hablamos de Santa Eulalia, sino también de Chosica. Bien, Calu, muchísimas gracias por tu reporte. Ella va a permanecer en el lugar para llevarnos cualquier novedad. Pero seguimos informando de lo que viene sucediendo, porque usted se va a preguntar seguro, imagínese que vive allí, ¿cómo van a pasar la noche los pobladores de Chosica que han quedado prácticamente embarrados, enterrados dentro de sus casas, luego que se desencadenaran estos huaycos en esta zona del país? Romina Rossi nos tiene los detalles. Estamos en una de las viviendas damnificadas, la vivienda de la señora Ana Bendesú, que como ustedes pueden ver, ella lo perdió absolutamente todo. El huayco pasó por en medio de su casa y arrasó con todo lo que ella tenía. También dentro hay un pequeñito que está durmiendo, parte de los sobrinos, incluso pronto también va a venir el hijo de la señora Ana, un pequeño de tres años. ¿Cuál es el pedido que ustedes tienen, señora Ana, después de esta pérdida catastrófica? Nosotros pedimos que nos den ropita para mi hijito y leche y comida, porque no tenemos nada ni para preparar, no tenemos ni leche para mi bebé, no tiene ropa, no tiene frazada. Mira, mi frazada está botada por allá. Vecino de la señora Ana es el señor Edgar, que ustedes han visto, todo ha quedado en escombros. Yo vivía arriba, pero como les digo, el huayco ha venido, se lleva a estar arrasado todo lo que encuentra ahí, todo lo que veía. Ella solamente se han tirado carpas. Estas son las carpas que les ha instalado la municipalidad de Chaclacayo. Mira, no hay ni cochón, nada. Mira, no hay nada, no hay nada. Pero usted ha tenido que acondicionar ahí una espuma, ¿no? Claro, claro. Así como ven, no hay nada. Claro, y todo esto, fumado, el desagüe, la humedad, también los mosquitos se vuelve un poco infeccioso. Y es lo que preocupa a esta familia también, que va a tener que pasar así la noche. Todos los años cientos de familias pasan así la noche y no pasa nada. Nunca los reubican. Solamente sufrimos e informamos cuando sucede el huayco. Veíamos que el tráfico en la carretera central ha sido reabierto. Pero hace solo instantes, nuestra compañera Lourdes Rubio estuvo en el terminal de Yerbateros para que tenga en cuenta hasta cuánto han subido los pasajes. El tránsito sigue restringido en la carretera central debido a la caída de un nuevo huayco a la altura del kilómetro 33. Sin embargo, aquí en el terminal de Yerbateros, los buses ya están saliendo, pese a que no hay una autorización todavía de la superintendencia de transportes. Vamos a consultar con algunos de los transportistas. Buenas noches, disculpe. ¿Tienen autorización ya para salir? Sí, ya dice hay pase, ya está pasando el pase. Pero la SUTRAN dice que no. Ellos dicen no, pero ¿están bajando los carros normal? No sé. Sí, están pasando carros, están pasando. Ok, está bueno, es alguna de las respuestas de los transportistas. Pese a que aún no hay, como explicábamos, autorización de la SUTRAN. Vamos a consultar con algunas personas que están esperando aquí. Señor, buenas noches. ¿Desde qué hora está esperando poder salir usted hacia la ciudad? A cinco, le digo. A cinco de la tarde, más o menos. ¿Cuánto le están cobrando el pasaje? Treinta soles. Treinta soles, es el doble, más o menos, de lo que usted solicita. Claro, 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 30. Pero no hay autorización, sin embargo vemos que están saliendo. Corren el riesgo de que los regresen. Pero ¿cómo es de que se no los autorice cómo salir el bus? Eso es lo que no nos explicamos tampoco nosotros, es un riesgo para los pasajeros. Claro, 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 no es seguro. ¿Va a tomar las previsiones y no va a salir aún usted? Sí, claro, no, o sea, hay que esperarlo nomás, esperarlo. Listo, muchas gracias. Esa es entonces la situación, Lorena, en el terminal de Yerbateros. No hay autorización de la SUTRAN, sin embargo los buses ya están saliendo, corriendo el riesgo de que los detengan en el camino. Bueno, eso es lo que nos informaba Lourdes Rubio de las rutas. En lo que se refiere a la carretera central también hay rutas alternas. Por eso vamos a ir al mapa para guiarlos un poco para qué sucede en estas rutas alternas dispuestas por la SUTRAN. La primera es la ruta 1, que va por Lima, Canta, Guayay, para llegar a Cochamarca. Después está la ruta 2. La ruta 2 nos hace ir por Guaral, Acos, Guayay y también nos lleva a Cochamarca. Nuevamente, la ruta 3 se pinta de otro color, ahí la ve. Esta puede llegar hasta Huancayo. Va por Cañete, Luna, Guaná, Yauyos, hasta Pilcomayo y finalmente en Huancayo. Ruta 4, la carretera Aguaura, la ve de color morado, está habilitada a pasar por Sayán, por Churín, por Ollón. Finalmente, la ruta 5, también habilitada, nos lleva, ahí la ve más abajo en negro, la carretera Pisco, Huancabelica y nuevamente nos permite llegar a Huancayo. Y es que estas son las rutas habilitadas porque las lluvias van a continuar. Así que tome sus precauciones porque la carretera central probablemente pueda ser cerrada en cualquier momento. Pero vamos a hablar de otro tema, esto sucedió en la capital. La situación con los bancos, otra vez una agencia fue asaltada, sucedió en la tarde en pleno corazón de Gamarra. Cuatro delincuentes ingresaron, así bien campantes, a un local tras golpear al vigilante que estaba en la puerta. Ellos no dudaron en realizar disparos desde el lugar. Estas son imágenes del robo producido en la agencia del Scotiabank en la esquina de Isabela Católica y Luis Guiribaldi en la victoria. Uno de los delincuentes está en la puerta, se puede escuchar que le da la cuenta a sus cómplices. El sujeto que actúa como campana y los otros tres delincuentes que se encontraban al interior suben rápidamente al vehículo que los esperaba en los exteriores. En su veloz huida el pequeño auto Kia casi choca con un bus de transporte público. Esta es otra imagen del momento del robo cuando los delincuentes salen de la agencia. Todos estaban encapuchados y con chaleco antibalas. ¿Cuántos eran? ¿Cuántos viste? Uno que estaba afuera y tres que salieron de adentro, cuatro y el que estaba manejando eran cinco. Los sujetos golpearon a uno de los vigilantes y maniataron a su compañero. Sin medir que la agencia estaba llena de personas, realizaron hasta nueve disparos al interior del local. Creo que saltaron para esa de los cajeros y dijeron, saca la plata, saca la plata, groserías. Los ladrones se llevaron el dinero que estaba en ese momento en las cajas. Se estima en 50.000 soles el monto de lo robado. Además se llevaron las dos armas de los vigilantes. Pocos minutos después se ubicó abandonado el auto en el que huyeron los delincuentes. Se presume que es un vehículo robado. La policía continúa con la búsqueda de los asaltantes. Repasamos algunas noticias políticas. El fiscal que investiga a la expareja presidencial ha alertado, ojo, de un posible peligro de fuga por parte de ambos. ¿Qué ha dicho? Que le han otorgado un poder a una prima de heredia para que pueda salir al extranjero con sus hijos menores. Todo esto sucedió el mismo día. Recordemos que la ex primera dama partió originalmente a Suiza. Con nuevas pruebas en mano, el fiscal Germán Juárez Atoche advierte al juez de investigación preparatoria de una sospechosa maniobra de Humala y Heredia para que sus hijos puedan viajar al extranjero a través de la tutoría de un familiar. Ya los coprocesados vienen allanando el camino para una posible salida al exterior. Tanto es así que ambos ya han dado poder a la señora Roselena Heredia Mendoza, quien es prima de la señora Nadine Heredia Alarcón, para que ante un supuesto de que cualquiera de los dos salga juntos o por separado, esta señora pueda salir con los hijos al exterior. El 22 de noviembre del año pasado, horas antes de partir hacia Europa para asumir el cargo de directora en la FAO, Nadine Heredia acudió a una notaría para otorgar poderes a su esposo, la facultad de viajar con sus hijos al interior y exterior sin limitación alguna. Ese día también, Humala y Heredia otorgaron el mismo poder a Rosa Heredia Mendoza, para que los menores puedan viajar con su tía cuando lo crea conveniente y también sin limitaciones. Para el abogado del expresidente, todo se realizó en el marco de la ley. Ese es un acto absolutamente público, conocido, absolutamente legal, no tiene ninguna prohibición de entregar poderes a nadie, menos aún cuando se trata de cuestiones de carácter estrictamente familiar. La Fiscalía espera que los documentos presentados al juez sean suficientes para cambiar las reglas de conducta de Humala y reemplazar el simple aviso antes de viajar al exterior por una autorización judicial que tendría que ser presentada en migraciones. Esta situación se resolverá el miércoles. Bueno, y el escándalo Odebrecht tiene movidas las redes sociales de los líderes políticos. En primer lugar, se ha pronunciado Keiko Fujimori. La lideresa de Fuerza Popular ha utilizado sus redes sociales para hablar del escándalo de corrupción de esta empresa brasileña. Señor presidente, no permite usted, en su calidad de jefe de Estado y dentro del marco de sus competencias, que empresas comprendidas en estos actos de corrupción y en la entrega de coimas sigan operando o vendiendo sus activos, o lo que es peor, que pretendan participar en nuevas concesiones. Bueno, y también se pronunció Verónica Mendoza, la lideresa de la izquierda, ha dicho lo siguiente. Odebrecht es apenas un síntoma de un modelo que favorece los negociazos por encima de la gente y la ética. Esto lo hizo a través del Twitter, pero también se pronunció Alejandro Toledo. Recordemos que se fue durante la madrugada, el fin de semana, a Panamá. Él utilizó el Facebook para decir o para negar cualquier tipo de falta de colaboración con la justicia. Más bien, lo que ha dicho es que él siempre ha estado en el país en diciembre del 2006, estuvo en el Perú, luego regresó a su centro de trabajo para continuar con sus labores y ha agregado que no puede negarse su colaboración con la justicia. Bueno, y vamos a hablar ahora de lo que ha sucedido con Luis Figari, y es que la Fiscalía Provincial Penal de Lima ha archivado la denuncia contra el fundador del sodalicio de vida cristiana por delitos de violación sexual, secuestro, lesiones graves y asociación ilícita para delinquir. Entre los argumentos que ha utilizado la magistrada para archivar este caso, destacan que durante el periodo de investigación no se presentaron afectados a denunciar el hecho, algo que las presuntas víctimas han negado, así como considerar que el tiempo transcurrido entre el hecho y la investigación darían por prescrito los delitos en caso de haber ocurrido. Y seguimos hablando lo que empezó ayer en punto final, el caso de la Sutran. Un equipo de Latina continúa con esta investigación que lo que hace es cuestionar el funcionamiento de esta institución. Le vamos a mostrar cómo los inspectores de esta entidad colocaban multas a vehículos que prácticamente elegían al azar sin ninguna intervención de por medio. Acá estoy para presentar una denuncia con respecto a las papeletas o actas fantasmas que hemos estado emitiendo a todos los transportistas que son informales y no informales. Su nombre es Robert Sánchez y es uno de los ex inspectores de transporte que confirman la existencia de una fábrica de papeletas en Sutran. Latina reveló esta semana que la superintendencia de transportes extendió una ilegal práctica entre sus inspectores, el plaqueo. El plaqueo es anotar la placa de los vehículos, la placa de los vehículos que se encuentra en ruta, pues no. A cualquier vehículo que ya sea una minivan o un auto, simplemente por pasar por la Panamericana se les anota su placa. Papeletas que son impuestas al paso y sin intervención real de vehículos, solo con apuntar placas de conductores al azar. Placas que luego de una sencilla consulta en registros públicos se convertían en papeletas. Pero Robert Sánchez no es solo uno de los ex inspectores denunciantes, sino el que interpuso denuncia formal contra Sutran en el Congreso de la República. ¿Quién te recibió la denuncia aquí en el Congreso? Bueno, la denuncia acá en el Congreso la recibió el presidente de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso, Guillermo Bocángel, a la cual se le dio información importante como las papeletas impuestas o actas impuestas. Este es el documento que ingresó al Congreso el 11 de noviembre entregando información confidencial. A cambio, pidió la reserva de su identidad. El Congreso de la República fue una de las instituciones que tuvo en sus manos la denuncia de fábrica de multas y papeletas de Sutran. Lejos de hacer su trabajo, reveló la identidad de su principal informante. Bueno, me siento decepcionado del Congreso mismo y de la Comisión misma, puesto que hasta el día de hoy no he hecho nada. Y es más, ha dado mi nombre para que mi empleador me saque del trabajo. ¿Por qué la Comisión de Transportes no investigó el caso? Latina intentó comunicarse con Guillermo Bocángel, congresista de Fuerza Popular y presidente de la Comisión, pero desatendió el pedido. Indignante esta práctica que ahora dicen van a investigar y tener soluciones en 48 horas. Pero si usted, que ha pasado naturalmente por la Panamericana, tiene dudas si le han colocado o no una papeleta, puede ingresar a sistemas.sutran.gov.pe para verificar su récord del conductor. Porque son muchos, miles las personas que estamos denunciando en esta investigación de Christopher Acosta que busca detectar este sistema del plaqueo. A propósito, están viendo una protesta que hubo frente al Congreso, donde se le pedía que se les borren a estas personas afectadas deudas por 120 mil soles. Imagínense, solo por transitar por la Panamericana. En mi caso tengo 33 papeletas, 129 mil 700 es el monto. El carro no vale, no vale ese monto, pero sin embargo la papeleta sí hay que pagar en algún momento. Una es en el distrito de Pro y la otra es en el distrito de Chincha, provincia de Lima, acá. Una es a las 4 y 2 de la tarde, acá en Pro, y a los 13 minutos más me ponen a las 4 y 15, me ponen en Chincha. ¿Cómo que mi carro que vuela, señorita, para que llegue tan rápido de cono a cono? Es algo injusto, estas papeletas fantasmas que están poniendo a toda la gente. Tengo 9 papeletas en total, que equivale a 36 mil soles. Bueno, sobre ese escándalo también se ha pronunciado felizmente el ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra. La investigación para en 48 horas tener un informe y de ser el caso dar las sanciones correspondientes, ¿no? Entonces nosotros tomando esa información estamos haciendo la verificación y en 48 horas tenemos un informe para tomar decisiones. ¿Qué va a hacer con las personas afectadas, aquellos a los que se les impuso esta parte? No, no puedo adelantar porque tengo que ver cuál es el nivel de certeza de esa información. O sea, si es, obviamente hay que resarcir. Cinco personas murieron durante una balacera en Playa del Carmen, en México, durante un festival de música electrónica. El atacante, un hombre que habría actuado en solitario, acabó con la vida de dos canadienses, un italiano, un colombiano y un mexicano, además de dejar 15 heridos. Las autoridades continúan las investigaciones para dar con el responsable. Un violento motín se desató en el centro penitenciario del Casús, la mayor del estado de Río Grande du Norte. 26 presos fueron brutalmente decapitados en un asalto que se prolongó por 14 horas, mientras que en la ciudad de Curitiba, 28 presos fugaron de la prisión de Pirácuara. Con ayuda de un grupo externo, destruyeron un muro del edificio donde murieron dos en su intento por escapar. En lo que va del año, son casi 120 muertos en las prisiones brasileñas. Todo va quedando listo para la toma de mando de Donald Trump como nuevo presidente de Estados Unidos. El viernes 20 de enero, el republicano asumirá el cargo en una ceremonia en el Capitolio, prevista ser celebrada al mediodía, para después desfilar hacia la Casa Blanca. 28 mil funcionarios de seguridad resguardarán la zona en caso se registre algún tipo de emergencia. Y en Turquía, en medio de un intenso operativo, la policía detuvo a quien sería el autor del atentado de Año Nuevo, perpetrado en una discoteca de Estambul. Se trata de Abdugadil Masharipov, presunto miembro del Estado Islámico, quien habría provocado la muerte de 39 personas tras ingresar a un club nocturno y disparar con un fusil de asalto cuando sus víctimas celebraban la llegada del 2017. Los tres videos más vistos, esta vez gracias a YouTube. El primero sigue siendo Despacito, la nueva canción que ya tiene más de 20 millones de visitas de Daddy Yankee con Luis Fonsi. Más música, esta vez del Plano Local, la trae Pedro Suárez Vertis. Tras ocho años, la voz, letra y guitarra de este músico genial aparecen en una nueva canción. Sus músicos y amigos, Carlos Veraún, Gonzalo Polar y Guillermo Bussinger, presentan siempre aquí en Mi Piel, un tema que el popular músico trabajó en el 2009 y que al fin ve la luz. Y ya está convertido en el número dos de los videos del momento en nuestro país. Otro video más, esta vez es hindú y es todo un éxito de la afamada serie Bloody Hell en un moderno ritmo. Nos deleitan con una mezcla de pop, electrónica y la tradicional música hindú. Este video tiene nada más y nada menos que nueve millones de visualizaciones. Le pedimos su ayuda para la siguiente información. Estamos buscando a una persona. Le pedimos presta atención a la foto. Se llama Guido Arata Briseño. Tiene 78 años y está desaparecido. Él sufre de Alzheimer y salió en su auto Suzuki Swift gris. Vestía camisa, manga larga corta, a cuadros y pantalón marrón. Cualquier información, ahí están los números en pantalla. Le pedimos por favor o también que se contacte con Latina. Lo estamos buscando. Bueno, ya regresamos con más aquí en 90 Noche. Bueno, estamos volando. Me están apurando. Pero antes, tenga en cuenta mañana. Lo primero, como abrimos esta edición, ya la carretera central está reabierta. Pero de todas formas, la SUTRAN mantiene información actualizada sobre todas las rutas alternas y centrales para llegar hasta el interior del país. También a tener en cuenta lo que hará la Municipalidad de Lima. Y es que desde la una y media de la tarde, la Municipalidad invita a la Plaza de Armas para participar de todos los eventos culturales por el aniversario 482 de nuestra capital. Y otro tema, lo que va a pasar con CERPOST y el sector salud, que van a presentar una estampilla conmemorativa por los 120 años del Instituto Nacional de Salud. El tiraje de esta estampilla va a ser de 5.000 unidades con un costo de 10 soles para coleccionistas y público en general. Bueno, antes de irnos a la pausa, no se mueva que tenemos más aquí en 90 Noche. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.